Buenos días. El motivo de esta rueda de prensa es informar sobre el trabajo que se va a realizar este verano en el servicio de control del mosquito. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación, como siempre. Y bueno, tenemos que empezar por decir que, ante la problemática que tenemos en Matalascaña para verano, en relación con el tema de los mosquitos, pues se hace un convenio junto con la Diputación de Huelva y se trabaja de manera conjunta para evitar que esta problemática sea y afecte de una manera fuerte en nuestro municipio. Decir que el servicio de control del mosquito se trabaja durante todo el año, que ahora mismo, en estos meses, hasta que empiece la campaña de riesgo fuerte, que es a partir de junio, desde junio a septiembre, se trabaja tanto en el monitoreo como en el trampeo en Matalascaña. Y bueno, esta trampa de referencia la tenemos ahora mismo junto al Ayuntamiento, Centro Multifuncional, y allí los técnicos de Diputación van trabajando y van evaluando las medidas a tomar aquí en nuestro municipio. Tenemos que informar que los meses de verano, como digo, son los más fuertes, y sobre todo las fechas, las fechas que más o menos tenemos la previsión, en las que en Matalascaña va a haber un número más elevado de mosquitos. Sabemos que no se pueden evitar, que es un problema que tenemos allí en Matalascaña, y bueno, es un problema que es muy difícil de erradicar, pero bueno, todas las medidas que se toman son las que se pueden tomar por parte del Ayuntamiento. Tengo que decir que, bueno, las fechas, desde el mes de junio a septiembre, son las siguientes. Entre los días 6 y 8 de junio, entre los días 5 y 7 de julio, en agosto, entre los días 4 y 6, y 21 y 23 de agosto, y entre los días 2 y 4 de septiembre. Estas son previsiones que han hecho los técnicos de Diputación, que tengo que decir que son los más cualificados a nivel tanto nacional como europeo, son una referencia a nivel europeo, y nos tienen que dar esa tranquilidad de que se está trabajando de manera conjunta y en una muy buena línea de trabajo. Repito los días para que, bueno, para que la ciudadanía lo tenga presente, que son entre los días 6 y 8 de junio, entre los días 5 y 7 de julio, los días 4 y 6 de agosto, y 21 y 23 de agosto, y entre los días 2 y 4 de septiembre. Esos días son los que se prevén un pico más alto de mosquitos en Matalascaña. Se harán tratamientos de barrera y tratamientos espaciales en Matalascaña, y los tratamientos de barrera son los que van directamente a las zonas de jardines y las zonas más conflictivas en las que puede haber mosquitos dentro del municipio. Los tratamientos de barrera se harán el 5 de junio, el 2 de julio, los días 4 y 18 de agosto, y el 1 de septiembre. Aparte de los tratamientos de barrera, se harán los tratamientos espaciales, que van directamente en la zona perimetral, que va desde Casa Matías hasta la parte del Gran Hotel El Coto, bordeando todo lo que es la zona perimetral de Matalascaña. Estos tratamientos se harán el día 8 y 9 de junio, 6 y 7 de julio, 4 y 5 de agosto y 2 y 3 de septiembre. Tenemos que destacar la novedad de que los tratamientos de barrera se van a hacer dentro de Casco Urbano por primera vez en Matalascaña. Y las zonas donde se van a hacer son el residencial de Caño Guerrero, junto al Jamón, en la parte del Gran Hotel El Coto, el residencial Macarena, el depósito de Acualia, la cuna del Sopetón, la zona verde, sector Nutria, y la rotonda del monumento de Goya. Esto es una novedad que se ha implantado dentro del convenio, que se han firmado co-diputación, y, bueno, entendiendo que se tiene que hacer un refuerzo en Matalascaña por la zona conflictiva que es y por la problemática que tenemos, pues se ha hecho esta novedad. Tenemos que decir que, bueno, reiterar, que estemos tranquilos, que el problema del mosquito sabemos que es un problema que, bueno, que en Matalascaña es importante y desde ya se están viendo que tenemos ciertos problemas, con ciertos picos que se están efectuando, pero desde aquí tenemos que decir que estemos tranquilos, ¿no? Que los compañeros de diputación, como he dicho antes, son una referencia a nivel europeo y a nivel nacional y tenemos que tener la tranquilidad de que desde el ayuntamiento se está haciendo todo lo posible. Estamos poniendo todos los medios posibles para erradicar este problema en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos que decir también que hay dos problemas que tenemos muy concretados dentro de la problemática del mosquito y tenemos que decir que la problemática del mosquito de Matalascaña no es la misma que la del rocío. Hay una zona en concreto, junto a Sanluca de Barrameda, que los técnicos de diputación nos la han comentado, que es donde se ha detectado el problema que viene del mosquito caspio, que es la, bueno, digamos, la raza que viene a Matalascaña y no tiene nada que ver con la del mosquito del rocío, que según el trabajo de campo que han hecho los compañeros viene detectado por un problema de Sanluca la mayor. Desde aquí, bueno, pues datos e información, creemos que es importante, puesto que en Matalascaña todos los años tenemos, bueno, tenemos problemas con los mosquitos, pero desde aquí tenemos que reiterar esa tranquilidad y que se están poniendo todos los medios posibles desde el ayuntamiento. Sin más, si tenéis alguna pregunta. Ahora mismo estamos en negociaciones con diputación, puesto que tenemos este convenio y debido a la demanda que tú comentas, de que hay más problemas en Matalascaña y para hacer más fumigaciones, estamos ahora mismo en tramitación con la diputación, porque, bueno, hemos detectado incluso ayer mismo, ¿no?, zonas cerca del campo de golf en la que había muchos mosquitos y posiblemente se hagan actuaciones extraordinarias. Durante todo el año lo que se hace es el trabajo de trampeo y de monitoreo porque no es necesario hacer fumigación, aparte de la campaña que se hace porque ya bajan las temperaturas, ya las mareas son más cortas, aunque haya precipitaciones, los vientos no afectan de la manera que afectan en verano, pero sí, bueno, sí tengo que decir que se está trabajando con ello y que seguramente se harán otras actuaciones extraordinarias. Incluso antes de junio vamos a intentar hacerla, que es cuando empiece la campaña estival, porque entendemos que es necesario Matalascaña. 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 Matalascaña.